Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. La critican licenciada por traer minifalda. Ojo, sí, ojo, hay gente que con, por ejemplo, yo con mi sobrepeso no puedo traer minifalda, se emputan. Entonces, una modelo de talla grande fue criticada por usuarios en redes sociales, ya que vistió de Disney, ya que se vistió en Disney World con una minifalda, ¿ya? Sí, sé que... Ayer, pues, ya había soltado este chiste, pero... Dale, tú dale, la gente nunca me va a acordar. Nadie, absolutamente nadie, un random machista salido de la cloaca. ¿Cómo era el chiste? No mames, muchos internautas consideraron que el atuendo de SunPage no era el indicado, tomando en cuenta su tipo de cuerpo, entre comillas. Aquí ya habíamos comentado que es el pinche comentario lascivo de... Ay, amiga, qué autoestima tienes, ay, a mí se me vería muy puta, pero a ti se te ve muy bien, si me explico. Pero, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer lo correcto, tenemos que hacer body shaming, porque esto es de la opinada. Aquí no estamos en una clase de... Ah, pues, nos acaban de notar. Venga. X100. Yo les traigo los derechos a la verga para que salga Pato y su entrada épica saludos desde los United States. ¡Oh! A ver, pues, con 100 bits no alcanzas para los derechos de la canción de Pocoyo, también tú no mames. Ya me agüité, Adrián. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Era un buen chiste y como que ahora sí como que mi moral dijo, no, no lo hagas. Mira, ¿sabes qué es lo bonito? Que como esto es el opinado, opiniones basadas en nada, algo se nos va a ocurrir más adelante. Es que todo esto ya lo habíamos dicho y pues también se nos va el pedo. ¡Ahora! ¡Ahí está mi hija! ¡Ahí está mi hija! ¡Eh, mi hija! El pinche papagacho, güey, que te saludo de la prepa. ¡Mi hija! ¡Eh! Y pones la música bien alta. ¡Qué bueno que se hizo noche! ¡Pa' que ya va a ser de día! ¡Y a veces viene la tarde! ¡Y otra vez viene la noche! ¡Y así es todos los días! Ahí ven, dice la... ¿Tiene cara de esa puer... ¡No, no, compadre! ¿Cómo cree? Bienvenido. Un güey todo raro. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Un güey que... Ya, al chile sí. Un got de verdad, le vale madre. Se la va a poner a ella, aunque sea vato, que sea vieja, se la va a poner porque trae minifalda. Para la... ¿Cómo se llama? Ante la polémica, la modelo de talla grande respondió que seguirá vistiendo como se sienta más cómoda. Sin importarle las críticas... Ojo. Sin importarle las críticas y discriminación de las personas. Diana, ponte a pensar que yo fuera con un traje así de baño de esos espidos al Kinder a recoger a Mai. O imagina que existieran los escotes de huevos. Y yo quiero ir así con a Legoland. ¿No crees que estaría mal? O sea, yo con un escote de pito, así yendo a pinche Six Flags. No mames. Está mal. Yo creo que está mal. No puedes... Nada. Yo creo que está mal la señora. ¿Usted qué opina, compadre? ¿Qué pasó, licenciada? ¿Usted qué es mujer? Ninguna mujer va a llevar brasier por gusto. Pero pues lo tenemos que hacer porque tampoco nos está chido traer los faros encendidos 24-7. Pero pues ni modo. Pero yo creo que puro, o sea, ningún hombre que se respete va a faltarle respeto a una mujer que no trae brasier. Nada más los pinches cerdos animales porque esos son los que hacen que luego las mujeres ya no quieran salir con ropa. Que enseñe. Entonces, si eres tú de esos cerdos, no les digas nada. Tú cállate el hocico para que salgan más seguido más. Para que se agarren confianza. Y ahora sí nosotros podamos estarnos dando un toquito de ojo. Ay. ¿Para cuándo es solo para fans? No, no mames. No tengo nada que enseñar aparte del culo. Yo creo que lo hizo una vez el Adrián. Yo creo que no. Ayer valió verde, papu. No, pero aquí estamos. No, pues, Hawking, se te ve el huevo. ¿Qué pasó? O sea, ver las fotos y eso no es nada. Yo tengo más celulitis y de este... Pero la cosa, güey, porque la gente es si bien sobreexagerada, pero pues también ten en cuenta esto. Pues un fan de Disney, estás hablando de una persona que posiblemente sea un conservador, machista, racista, xenófobo y todos los cistas que puedan haber, güey. Es Disney. Sí, Disney de asquito. Pero Adrián, ¿eres tú el que acosa mujeres en el metro de Pachuca? No, yo vivo en Tijuana. Yo los acoso en las calafias de acá. ¿Cómo se llama? Diana, pero, a ver, tú eres mujer. A ver, tú saldrías con una minifalda a un lugar donde hay puros niños, donde principalmente es un parque infantil, un parque familiar. O sea, vamos a suponer, vamos a una playa nudista. Si vas a una playa nudista, sabes, sabes lo que hay ahí. O sea, vas a ver cheches, vas a ver nalgas, vas a ver todo. Pero tú tranquilito, tú no dices nada y nomás te haces taquito de ojo. Pero en Disney, uno no espera traer la reata parada viendo mujeres. Entonces es bastante incómodo. ¿Uno quién sabe? ¡Ay, cabrón! ¿Uno quién sabe? ¡Adiós, cabrón! ¡Adiós, cabrón! ¡El último podcast! ¡Un gusto, güey, haber tenido al Pato todos estos años! El niño que la vio se llevó un recuerdo para siempre. Alguien se acaba de suscribir y nomás pa'l Pato. Se suscribió 1G-MZ. Es el nombre como de clave de acá, de Juan Guarnizo, ¿no? Del cartel de Juan Guarnizo. Pato, estamos haciendo body shaming. ¿Te unes? ¡Uy! ¡No! Estamos criticando mujeres por como se visten. La Adriana está haciendo destacudo como el machito de sacado de la cloaca, güey. Lo último que hice, lo último que ando, hice eso fue con la mamá de Adriana y valió verga, güey. No, pero mi mami se porta muy bien, güey. Aparte ese día nomás traía para esa hoja de tamal que se puso. La waifu 3D. La waifu-3D. Muchas gracias, compadito, por tu suscripción. O mujer, no sé qué seas, pero gracias. Nos aportas para poder comer mañana. ¿Qué pasó, Pato? De hecho, iba caminando ahí por la acera y andaba revisando. Venía en vergüiza, güey. Y andaba viendo que andaba donando 100 bits para que entrara con la canción de Pato. Ey, sería buena idea, pero pues no, pues no van a vetar, no, man. No, aparte no estás chichona. Ya ves que en TikTok nada más tienes que estar chichona si usas esa canción. No. Bueno, lo único que me ha salido. Ah, chica, güey. Con esa canción lo único que me ha salido. No me ha salido nada chido. O sea, toda pura cosa fea. Ey, ey. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Sam Page, Pato, dijo que hay personas delgadas que usan prendas más cortas y reveladoras en parques temáticos, pero a ellas no les dicen nada. Es que aunque fuera un vato bien mamado sin camisa, por más que uno pudiese lavar la ropa en su abdomen, le van a decir, señor, ¿me hace el favor de al menos guardarse el chile? O sea, pues no te van a, no te lo van a perdonar, o sea, aunque estés guapo, aunque seas Kareli Ruiz. Si eres Kareli Ruiz y vas con una minifalda, te van a decir, señora, por favor, póngase este velo. Póngase esta toalla que yo me estremecí. ¿Te das cuenta que por general los hombres que más suelen cagar el palo de cómo luce el físico de una mujer, ni siquiera son, tienen el físico para decir eso? ¡Hola! Y chichas, mantecas de cebo, igual te cagas de el palo. ¿Ya no? Y al chile sí, y son bien pendejos y se llaman Adrián y... ¡Ya! No, no es cierto. No, yo al chile sí, sí, estoy bien de acuerdo que se vista como ella quiera, pero no mames, no es donde hay niños, güey. Porque dicen, es que yo tengo mi libertad. Pues sí, güey, pero un niño, ¿por qué lo tienes que traumar con pepa pija a tan temprana edad? En Texas se habla inglés, a huevo que sí, pero tampoco está tan mal, parce, tiene cuerpo de reloj de arena. Ah, eso sí, eso sí, no, no, ojo, yo no estoy diciendo que esté fea, ¿eh? Yo no dije que esté fea, o sea, yo no dije, bueno, nomás, si no estuviera casado... Aguas, aguas, que está ahí la licenciada. La única mujer guapa en el mundo es la licenciada y todas las demás son unas liandras, pero... Ah, ok. Tiro cuadros al stream. No, no empieces, no me asustes. No. No, güey. No, está bien, está bien. No, el stream está bien, no me asustes, no, 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 no. Ah, hashtag amarillo360drenclasista, pues ya ven. Ay, güey, no me asustes, no me asustes. A ver, pero raza, sean sinceros, ¿ustedes no morderían una Western Bacon nomás porque se le está saliendo el tocino por un lado? Ay, qué buen ejemplo, güey. Yo le clavo el diente, cómo no. Sí, yo se le meto el chile a la Western Bacon. Ah, cabrón. Se lo pongo como... Estamos hablando hamburguesas, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, le pongo... No, por eso, yo soy bien cerdo, le pongo así como si la convierte en hot dog. ¿Cómo se llama? El otro opinada, la licenciada mata a su pareja sentimental. Se siente bien el stream, silenciaron al Adrián. No, sí, 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 dice un güey. Eh, se me antojó más el queso de puerco. No, cálmate, Birdemon. Sigue la verdura. A la Adrián, en vez de ponerle Nutella sin la sí, 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 en chile, le ponen queso de puerco. ¡Bien! Lo que le da el sabor. A la Adrián. ¡Bien! Y luego ya no sabes qué es lo que huele ojetenos y la riata o el queso. Ya no se escucha, no se escucha. Duerman al Adrián. ¡No empiecen! ¿Cómo que no se escucha? Sí se escucha. Aquí estoy viendo el mixer. Cállate, no me asustes, puto. ¡No, güey! Me hacen dudaba, güey. Ya, güey. Ya tengo, ya tengo, fui así, güey. Así como de guerra. Pató y cosas muy feas, güey, violaron a mi compañera, güey. Ya viene, ya viene yo, güey. Le metieron su propio rifle en su culo, güey. Y le dispararon, güey. A la muchacha esta. Pero los de Disneyland ya la están contemplando para contratarla como Úrsula. Oh, pues sí, güey. De hecho, sí, pues sí se parece, sí trae el feeling. La sociedad moderna aspira a convertirse en un lugar donde todos tengan libertad de ser como quieran sin ningún tipo de prejuicio. Perdón, de prejuicio. Soy estúpido para hablar. A ver, sí, güey. Vístanse. Lo que dice Diana, güey. Sí, vístanse como quieran, pero no enfrente de los niños. Ellos fueron a ver a Disney para ver a las princesas, no para ver el erizo de Úrsula. No mamen. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Es que casi se le ve, güey, guacha. O sea, yo estoy viendo la foto y hasta acá me llegó el olor. Yo con la cara de Barry Benson. A ver. Sí, güey. Ah, este pendejo. ¿Ya viste lo que dice? Uy, me vas a hacer enojar, Roxy. Ah, sí se escucha. Perdón, no estaban conectados mis audífonos. Pendejo. Hijo de tu puta madre. Pendejo, verga. No, güey, ya. Ya, güey, ya, 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 ya. ¿Me voy a quitar la chamarra? No te quiero estar tan vivo si estás tan pinche pendejo. No, no, ya sí me voy a poner condón. Tal vez se licencian a las grosidades dicen que no. El Kevin guión bajo de 97. Elmo. Ay, Kevin, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me das de esa comida? Ay, estupene, dame. Y acá mi pana dice que probablemente le huele a bien macizo a sardina a la Úrsula, güey. Probablemente sí, pues está añejada en el mar. Dimos que no. Algo saludable. Ay, los mods, ayúdenme nada más con los saludos del pato. Ya los pueden activar, ¿eh? Ay, qué bueno. Qué el olor a metro. Metro. Pon al pato a hacer saludos de Patricio. Hola, pato, ¿cómo estás? Ese es el de... El de... ¡Ah, Patricio! ¡Déjame! ¡Oh, vale, virga, buf! ¡Ah, Patricio, suéltame! ¡Eunica! ¡Ah, Patricio! ¡Ah, Patricio! ¡Ah, Patricio! ¡Ah, Patricio! ¡Ah, Patricio! ¡Ah, Patricio! O también como Hanke el... ¡¿Qué es eso?! ¡Cállate! ¡Todo hablando! O también como Hanke el puerco, güey. Oye, que no vayan a ver este que me ponga mi corcho otra vez. Y me sacó el chile, ¿no? Y luego la pulga. ¡No, Patricio se desconectó! ¡Ya le está madreando al Bob! ¡Suelta! ¡Agárrenlo! Ahora saludos de cada... ¡Ay, mi nadie me dice un gordito! Saludos cachondos de Patricio. ¡Oh, qué la chingadas! Ahora saludos cada güey. Lo puse más caro y les está valiendo, verga. Estos güeyes ahorran mejor que para ir a la escuela, güey. A ver... ¿Para quién? Para... Dame mi saludo. Emiliano M52. ¡Ay, Emiliano! Por favor, saque tu dedo. Bueno... Bueno, al menos saque tu riata, pues, del culo y deja los dedos. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Siete dedos es mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, se rebetó! ¡No, matará! Sin embargo, para la modelo de talla grande, algunos seres humanos se resisten al cambio y se entrometen en los asuntos de otras personas cayendo en actos de agresión, inclusive discriminación. Diana, Pato, guarden sus cosas. Ahí está fuera el camión de las funas. ¡Súbanse, güey! Ya, esta noticia ya no... Ya, nos van a afunar. Yo estoy de pinche body shaming. De hecho, el camión que está allá afuera nos lleva directo a Auschwitz. ¡Súbanse, güey! ¡Vámonos! ¡No, la verga chinga! Yo voy a ser... Llama a un diente pendejo. ¡No, no hubiera venido a la opinión! Yo voy a ser el Adrián de pijama rayas. Ya, ya me van a afundar. No, pues nada, ahí tienen la noticia. Yo lo que digo es, sí, estoy de acuerdo con que se vistan como quieran. Es más, si quieren traer nada más un tape, así tapándoles, yo adelante, por mí mejor. Pero también tengan en cuenta que hay lugares... Sí, familiar, o sea, no te vas a poner... O sea, por ejemplo, cuando Luna Bella se puso a bailar el tubo en el metro. Pues también estuvo mal. ¡Ah, sí! Pero ahí se supone que eran un desfile para adultos, ¿no? Estaba en el metro de Monterrey, güey, enseñar el culo. ¡Ay, ay, ay! Lo de Luna Bella estuvo mal porque no fue en el metro donde yo iba. Si fuera morena, sería como el jefe de la tribu en la película El Dorado. Y con todo... Ah, el jefe de Taraboc. ¡Ey! Estoy... 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 Traigo minifalda. ¡Guerreros! ¡Ay, gan! ¡Así, balba! ¡Shekelhan! ¡Ay, madre! O sea, es el jefe de Taraboc, güey, si se quiere. ¡Ay, la verga! Pues nada, ahí tuvieron la primera nochea. Espero que les haya rico. Apenas vamos empezando hoy. Bueno, no hoy. Pero ayer íbamos a tener siete notas. Esta vez vamos. Sí, ¿qué voy? ¿Qué pasó? Me pusieron un saludo kawaii, güey, de... ¡Uy, qué voy! ¿De quién fue? ¡Ey, si crap! Nada más ponme, ¿quién lo puso, güey? Ah, 20, 20, 20, ángel, güey. Ajá, 20, 20, ángel. No, se llama Ángel R... 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 ¿Me das miedo? ¡Suéltame! ¡No! ¡Ah! 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 Y ya. No, eso no es así. ¡Nos van a afonar la causa! No, yo sé por qué... ¿Saben por qué no me van a afonar? Porque ustedes están conmigo. Y mientras usted... Sí, sí. El peche, el Tourette, el Sergio, qué pedo. No, es que... Voy llegando y me dice... ¡Nos van a afonar, pato! No, mames, no acabo de llegar. ¡Un beat, 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 beat! ¡Abre los beats! Que no... 1G- bajo, MZ, cheered, x100. Que no, mame. Hay lugares. Es como si yo tuviera nada más un taparrabos en el MC Donald's, fallal. Sí, o sea, el día que yo te digo que yo traía el escote de huevos, pato, sí, se enojaron. Pero, pues, ya, o sea, me lo tuve que poner, me tuve que poner una servilleta encima. Ah, a la verga, Adrián, creo. Te querías ir bien tú, bien, acá te han hecho huertas, según en Wakanda, pero, pues, te salió mal, hijo, te fuiste como con Dorito, puta madre. A ver, pero... Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.